Nuestro balance es del 90% de acatamiento a la ordenanza de pirotecnia cero en la ciudad de San Luis. Muy alto, muy positivo, no así en algunas zonas. En Villa Mercedes, por ejemplo, se aumentó el índice de uso de pirotecnia y en otras localidades como Juana Coslaí también fue muy alto el acatamiento de la ordenanza. De los que no entendieron, en Mercedes se sintió más. Hasta el 5 de enero está la campaña, van a ver publicadas las fotos de todas las bellezas que hay en nuestra página y en nuestras redes, en Instagram. Y el día 6 vamos a dar el premio a los 10 mejores o los que más me gustan o reacciones hayan tenido. No son las mejores porque son todas preciosas. Y sí, tenemos muchas adhesiones, como mencionó Juana, Electro Dependiente de San Luis también, casi todas las asociaciones de proteccionistas y DOCEP ayer nos ha recibido muy amablemente. Agradecemos al nuevo dirigente, el señor Benzunce, para poder trabajar en conjunto para el beneficio de las personas, de las familias dentro del espectro y dentro de DOCEP. Terminamos esta campaña en enero, pero en febrero tenemos el Día del Asperger y el 2 de abril también. Eso también a todas las familias que están con el presuntivo diagnóstico o que tienen que sumarse, porque el 2 de abril también tenemos actividades. En realidad esto es todo el año. Nosotros, como siempre decimos, la condición del espectro autista se nace y se muere dentro de la condición. Entonces nosotros no bajamos los brazos hoy, mañana no. Es durante todo el año hacer concientización que en realidad el perfil sensorial es para todos. Así que en algún punto eso queremos remarcar. No hay nada que curar, hay todo por estimular.